Si tú supieras cómo estoy sufriendo al sabor que ni siquiera tengo Aunque sea un poquito tu amor y yo miro como lloras por él Con la esperanza de que un día te dé Aunque sea un poquito su amor y él solo te hace sufrir Y yo me muero por hacerte feliz Pero a mí tú no me miras y él solo te causa dolor Y yo muero por darte mi amor Pero no, tú no me miras esa idiota La que te humilla, que te ignora, la que te trata tan mal Y tú a esa sí le das tu amor, idiota La que te humilla, que te ignora, la que te trata tan mal Y tú a esa sí le das tu amor Y yo que te amo tanto, tus ojos no me ven Y yo que te quiero tanto, soy invisible para ti Y yo que te amo tanto, tus ojos no me ven Y yo que te quiero tanto, soy invisible para ti Y él solo te hace sufrir Y yo me muero por hacerte feliz Pero si siempre dijiste que te gustaba Y yo que te amo tanto, soy invisible para ti Y yo que te amo tanto, soy invisible para ti Y yo que te amo tanto, tus ojos no me ven Y yo que te amo tanto, soy invisible para ti Y yo que te amo tanto, soy invisible para ti Y yo que te amo tanto, soy invisible para ti Te amo tanto, tus ojos no me ven, y yo que te quiero tanto, soy invisible para ti.